Eh, ve, ve Ya es hora de acabar con este triángulo de amor Eh, baby, no va más Eh, baby, ya es hora de dejarte de querer puesto un error Eh, baby, nunca más Tres no se me hace ilegal No me interesa nunca más jugar con juego Tres no se me hace ilegal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora me lo siento sin tu paz Tres no se me hace ilegal Yo soy moderna pero no estoy trastornada Tres no se me hace ilegal Estar llamando en la puerta equivocada Ahora me lo siento sin tu paz Tres no se me hace ilegal Para que no digas nada Para que mejoras si Aunque jures que me amas Yo sé bien que no es así Tres no se me hace ilegal No me interesa nunca más jugar con juego Tres no se me hace ilegal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora me lo siento sin tu paz Tres no se me hace ilegal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, baby, ya es hora De acabar con este triángulo de amor Eh, bebé, no va más Tres no se me hace ilegal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace ilegal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora lo siento, tu paz Tres no se me hace ilegal Yo soy moderna pero no estoy transformada Tres no se me hace ilegal Estar llamando en la puerta equivocada Ahora lo siento, tu paz Tres no se me hace ilegal No me interesa nunca más jugar con fuego Tres no se me hace ilegal Ya me cansé de formar parte de tu juego Ahora lo siento, tu paz